Esloras, vas a ver barcos Bueno, hoy estamos acá en el Club Náutico de Córdoba presentando la nueva embarcación del astillero, una 190S una embarcación realmente totalmente disruptiva en términos de diseño Bueno, en esta embarcación lo que se ha trabajado es una disposición donde la prueba sea realmente muy amplia incluso es aún mayor que su hermana mayor, que es la 209 tiene en popa un asiento en L muy cómodo, muy amplio donde a su vez tiene la probabilidad de poner una conservadora debajo del asiento de libre y fácil acceso y además, bueno, nuestro tipo de butaca característica de nuestras embarcaciones con un tablero muy moderno, de disposición simple por otro lado, un acceso a popa realmente muy distinto, pero muy muy cómodo y bueno, todo eso es remarcado por las líneas características que tiene esta embarcación Bueno, la embarcación fue habilitada para 200 HP en el día de hoy vamos a estar probando dos embarcaciones una con 150 HP, un Mercury y en el caso de la otra embarcación es un 200 HP V6 también Mercury, pero creemos significativamente que va a poder navegar realmente muy muy bien con 115 HP, lo cual nos pone muy contentos porque baja bastante el ingreso en precio a este segmento Bueno, la versión S sale de serie con todo tapizado de tela la elección por parte del cliente, estéreo alpine con cuatro parlantes alpine todas con una musa empotrable, todo acero inoxidable, botazo de acero inoxidable y bueno, tiene el característico mástil de esquí para lo que es deporte acuático además viene equipada de serie con todo piso de goma EVA en la totalidad de la embarcación y lo más característico, más destacable es la capacidad de guarda que tiene esta embarcación realmente es muy sobresaliente, tanto en proa como en popa Bueno, el astillero está cumpliendo este mes 5 años de que vendimos nuestra primera embarcación en un proyecto largo de 10 años pero lo importante es que estos 5 años lo que fue muy capitalizando desde la producción desde la experiencia productiva, desde el relacionamiento con nuestros revendedores con nuestros clientes, ir potenciando ese espíritu de desarrollo e innovación de crear nuestros propios productos, nuestra propia identidad y bueno, contentos de eso, un camino transcurrido a una velocidad increíble comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Bueno, el dato más importante a destacar es que esta embarcación nosotros la comenzamos a diseñar en septiembre del 22, nos llevó 10 meses todo el desarrollo completo desde la idea hasta su conclusión hoy, que es el día que la estamos presentando Bueno, primero que nada la experiencia que venimos teniendo con los anteriores desarrollos hacen que de alguna manera hayamos tomado decisiones en invertir en nueva maquinaria, en nueva tecnología que nos ayudó a poder mejorar los tiempos y la calidad manteniendo un nivel de diseño y desarrollo muy bueno entre ellos incluimos maquinaria CNC para mecanizado de prototipado que nos ahorra mucho tiempo en lo que es trabajo manual a su vez un escáner 3D que nos sirve para poder corroborar que lo que estamos materializando está ok y además de todo eso estamos trabajando con sistemas de realidad virtual para modelar lo que hace que de alguna manera podamos ver la lancha antes de tiempo Nosotros esta embarcación la ubicamos en un hueco, si se dice así, que teníamos en nuestra línea de productos que está entre la 175 y la 209 De esta manera hace que los clientes que tienen una 175 o una lancha menor tengan el poder de aspirar a una embarcación nueva, moderna, muy deportiva y que se adapta a sus nuevas necesidades Es una embarcación que habilitamos para 10 personas y admite como potencia mínima recomendada 115 HP por lo que la persona que tiene una 175 por ejemplo puede aprovechar ese mismo motor para utilizarlo en esta embarcación Realmente es un orgullo el equipo que tenemos sobre todo tenemos un gran equipo tanto en diseño como en matricería, moldería y los mismos chicos que están en montaje Realmente es un orgullo porque en desarrollar algo tan moderno y tan novedoso en tan poco tiempo tiene sus méritos y realmente espero que a la gente le guste eso es una embarcación muy muy moderna ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Vamos a empezar estas conclusiones de la nueva lancha Open Pichini 190 enumerando sus características generales y empezamos como siempre por su eslora que es de 5 metros con 79 centímetros con una manga de 2 metros con 46 centímetros En cuanto a su calado es de 35 centímetros el peso sin motor es de 800 kilogramos el rango de potencia para esta embarcación va desde los 115 a los 200 HP tiene un tanque de combustible de 120 litros y una habilitación para 10 personas Pichini Boats lanza al mercado un producto que intenta ofrecer al segmento de los 19 pies una embarcación disruptiva para el mercado sin perder la posibilidad de que dos familias o un grupo de amigos puedan compartir una cómoda tarde en el agua La moderna lancha posee una personalidad propia en un producto que se ve distintivo La 190 es el resultado de un proceso madurativo por parte del astillero donde se conjugan la experiencia constructiva, los aciertos de los productos desarrollados anteriormente como la 229 y luego la 209 escuchando las necesidades de los clientes y con la implementación de lo último en tecnología disponible para el desarrollo de los productos en nuestro país y con profesionales locales Este modelo fue el primero en realizarse 100% con realidad virtual y mecanizarse con maquinaria de control numérico en su totalidad lo que permitió llevar al límite el diseño y disfrutar de las mejores líneas que una lancha pueda tener El equipo de diseño trabajó en la comodidad, tanto en el cockpit como en la proa logrando una asombrosa capacidad de 10 pasajeros sentados con amplios lugares de guarda para poder alojar toda la carga a bordo La calidad, tanto de tapizados, revestimientos y accesorios es algo que también distinga a esta flamante Open 190 En Carlos Paz y en ningún lugar del país te puede faltar el WD-40 en tu embarcación Este producto ayuda a mantener, preservar y cuidar las distintas partes de tu embarcación Además, desplaza la humedad, protege las partes móviles y ayuda a que todo funcione mejor WD-40, siempre a bordo La unidad que estamos presentando y navegando en esloras en las aguas del lago San Roque en Carlos Paz, está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia Es un clásico motor americano de 4 cilindros en línea, 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos Está dotado con una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas Con esta potencia, a 2500 RPM, la lancha está planeando La posición de manejo es excelente y es una embarcación muy llevadera, sin vicios ni tendencias raras El moderno casco con un ángulo de ataque con una B pronunciada en proa y que se va aplanando hacia popa Genera una eficiente navegación, con precisos cortes de ola y se planta con gran firmeza y eficiencia a la hora de girar No cavita, es estable y mantiene siempre un buen radio de giro Veamos algunos registros obtenidos durante la navegación A 2500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 19 nudos Al régimen máximo de 5500 RPM, alcanzamos los 44 nudos El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros hora según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado La lancha Pichini 190 irrumpe en el competitivo mercado de los 19 pies con un producto desarrollado íntegramente en Argentina Un diseño vanguardista y un ADN muy distintivo que la marca cordobesa deja plasmado en cada una de sus embarcaciones ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo